¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que hoy inauguramos. Comenzamos la andadura de Alicante Actualidad, un programa de debate que por fin ponemos en marcha en 12TV para hablar de todo aquello que genere debate, principalmente temas políticos, sociales, temas de proximidad, porque lo que nos interesa es Alicante y todo el entorno. Y hoy para inaugurar este programa vamos a hacerlo con nuestra parte más femenina, porque este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Nosotros queremos hablar desde todos los aspectos, desde todos los ámbitos, sobre el debate que se ha generado en los últimos años, principalmente, desde que el año pasado se celebró la huelga general por el Día de la Mujer. Venimos hablando mucho sobre este asunto. Hoy he invitado a tres mujeres a esta mesa, pero voy a empezar con una de ellas. Vamos a hacer una pequeña entrevista para empezar con Nuria Jurado. Es jueza, mediadora y criminóloga, máster en criminología y también ha puesto en marcha y ha trabajado y sigue trabajando en juzgados especializados por la mujer. Nuria Jurado, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Yo la primera pregunta que te quería trasladar, Nuria, es si realmente hay igualdad. Jurídicamente tenemos igualdad. Bueno, muchas gracias. De nuevo es un placer vuestra invitación y compartir de nuevo este tiempo. Jurídicamente, por supuesto, tiene que haber igualdad. La ley no es desigual. Y si en alguna ocasión, a lo largo del tiempo de la historia jurídica, se ha dado alguna situación legal de desigualdad, pues para eso están los recursos. Como en su día se planteó la posibilidad de inconstitucionalidad de la ley de violencia de género. Y si jurídicamente hay igualdad, ¿por qué no hay igualdad de verdad? O no sé, o si la hay o no. No sé si la hay o no. A ver, no sé a qué te refieres, Andrés. Bueno, digo, por todas las reclamaciones que hacemos, ¿no? Que estamos oyendo todos los días de que todavía falta mucho para llegar a la igualdad. Bueno, quizás a veces cuando el ciudadano no tiene la razón, cree que la ley es desigual para él, porque no le damos la razón en los tribunales. Pero en realidad, si me hablas de la desigualdad social o de la desigualdad de género, sobre la que estamos escuchando hablar últimamente tanto, posiblemente sí que en realidad puede haber algo de desigualdad en cuestiones de género. Porque mañana hay una huelga convocada a nivel mundial, no solo nacional, a nivel mundial. O sea, una huelga que va a reivindicar cuestiones de derechos de igualdad y oportunidades para las mujeres. Entonces, en base a esto sí que podemos encontrar cierta desigualdad, por lo menos en la conciencia de las personas. Se habla de brecha salarial, que es cierto que en muchas ocasiones las hay, de falta de mujeres en cargos directivos, la judicatura también. Vemos que hay muchas abogadas y muchas juezas, pero después cuando miramos el Consejo General del Poder Judicial, brillan por su ausencia. Y en los órganos directivos faltan mujeres. Esto, bueno, no sé si se va arreglando poco a poco, pero llevamos ya mucho tiempo de democracia. Pero esto las leyes lo pueden arreglar. Sí, es cuestión de tiempo. De hecho, lo que has comentado es cierto. El otro día estaba leyendo, hay un 53% de mujeres en la judicatura en España. Poco a poco va increchendo, ¿no? Como dirían los italianos esa cifra. Y el tema de la brecha salarial, pues sí que es cierto que en determinadas empresas, según datos estadísticos, la hora de trabajo en bruto, se está percibiendo en un 15% menos por las mujeres que lo que pagan a los hombres. Y además, el tema legal, digamos que está ahí avanzando en esas cuestiones para llegar a lo que es una igualdad en derechos. Y si hay discriminación, como mantiene la ley de violencia de género, por lo menos que sea una discriminación positiva. ¿Es verdad que los hombres hemos pasado de la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad, Nuria? Esa es la conciencia que hay en determinados sectores de la sociedad, desgraciadamente. Porque desde que se promulgó la ley de violencia de género, pues ha habido situaciones en las que nos hemos encontrado desde situaciones de divorcios express, amparados erróneamente en la ley de violencia de género. Recordemos en el año 2006, por ejemplo, cuando tuve la suerte de inaugurar el juzgado número 2 de Alicante de violencia de género. En aquella época yo me encontré con muchos asuntos en cuestiones de este tipo. Hombres que denunciaban una vez que habían sido denunciados por las mujeres por temas de violencia de género porque era como una técnica para quedarse con la vivienda familiar, la madre con los niños y dejar al esposo en la calle y estas cuestiones. Pero bueno, vamos ahondando. Poco a poco, no sé si he respondido a tu pregunta, pero es que es un tema un poco amplio y que toca muchos temas, muchas emociones ahí. Sí, complicado. Yo no sé, claro, hoy no hablamos de la violencia de género expresamente, aunque va todo relacionado con el Día de la Mujer. El 25 de noviembre es cuando se habla más profundamente de este asunto, pero va relacionado sin duda porque también veremos en las calles las cartas reivindicativas hacia la violencia sexista, machista, de género, como la queramos llamar, doméstica, como otros la llaman también. Quiero ampliar esta mesa, vamos a abrir, a hablar un poco entre todos y vamos a escuchar también otras voces en este programa que nos van a ir acompañando durante la charla. Así que vamos a empezar a escuchar ya algunas. Hemos preguntado a la diputada nacional Marta Martín y también a una activista por la igualdad, por la plataforma feminista de Alicante, Afrodita Ruiz. Les hemos preguntado por qué hay que conmemorar el 8 de marzo. Tanto en el ámbito público como en el privado, las mujeres mayormente siguen ocupándose de las labores domésticas y de los cuidados y en el ámbito laboral pues tienen los empleos de peor calidad. Estamos más formadas porque hay estudios que demuestran que hay más mujeres licenciadas y que llegan a acabar sus doctorados pero sin embargo hay un techo de cristal y entonces no llegan a alcanzar la misma representación, no llegan a alcanzar el mismo número de carros que los hombres. Yo creo que el 8 de marzo hay que celebrarlo todos los días pero me parece bien que haya hitos en el tiempo porque de alguna manera estamos poniendo en la agenda pública una cuestión que si no fuera así pues muchas veces muchos años y mucho tiempo está oculta con lo cual a mí me parece correcto y me parece que hay que secundarlo y desde luego estoy a favor del día 8 de marzo. Pues déjenme que les presente al resto de mujeres que están en la mesa hoy acompañándonos. Voy a saludar a Ana Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ana? Buenas, muchas gracias. Abogada, vicesecretaria jurídica de Vox. Correcto. ¿Crees que se debe conmemorar el 8 de marzo o no? Vamos a ver, nosotras las mujeres de Vox, quiero dejarlo claro, celebramos el Día de la Mujer 364 días al año y no solamente uno, entonces nosotras no lo vamos a celebrar el 8 de marzo, lo celebramos durante todo el año. ¿Por? Porque las mujeres somos mujeres todo el año y no solamente tenemos que reivindicar un día. Está con nosotros también Esmeralda Lamas, doctora en psicología, directora de la Asociación Asociación a las vivas, que también trabajan contra la violencia de género y han vivido muchas situaciones muy drásticas, muy comprometidas y dramáticas con mujeres. Esmeralda, ¿qué tal? Bienvenida. Ay, muchísimas gracias por estar aquí ahora con estas mujeres tan fantásticas. Muchas gracias. ¿Tenemos que conmemorar el 8 de marzo? Para mí es una pregunta muy ambigua, es muy ambigua. Yo por un lado, Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda solo, yo quizás yo no lo celebraría. Pero por otro lado, hay una parte que yo entiendo que como los seres humanos necesitan cierto tipo, a veces, de discriminación muy específica. Es que yo creo que estamos viviendo una situación social muy convulsa en muchos puntos. Esa es la discriminación positiva que se llama. Sí, y yo hasta lo diría con cierto sentido, porque antes estábamos hablando de algunas cosas que están ocurriendo y yo la discriminación positiva está bien hasta un punto. Ay, pero no sé, yo tengo mis dudas, mis dudas. Bueno, seguramente que los que nos estén viendo, las personas que nos están viendo, también las tienen. Yo confieso que también las tengo y seguro que los que estamos en la mesa también, a pesar de tener una postura firme sobre algunas convicciones, también en algún momento nos asaltan algunas dudas. Y le traslado la pregunta a Nuria, aunque hemos hablado un poco al principio, pero ¿hay que conmemorar el 8 de marzo o, como dice Ana, todos los días es el Día de la Mujer? Pues personalmente y profesionalmente pienso que mitad y mitad. Tendríamos que celebrar todos los días esta cuestión y, por otro lado, hay que celebrarla un día para concienciar y dar luz a las personas que todavía no se han dado cuenta de la invisibilidad, como es el motivo principal de esta huelga, de la invisibilidad del trabajo de las mujeres que hacen en los domicilios con niños, con personas dependientes, con personas mayores, muy mayores de edad que necesitan asistencia. En ese orden de cuestiones, hay personas en el mundo que todavía no son conscientes del trabajo tan valorado y tan poco reconocido de estas mujeres. Y no solamente mujeres, estamos hablando de la huelga el día 8 de marzo, pero hay una película buenísima que me la recomendó mi amiga Elena precisamente, gracias a ella fui a verla, por cuestión de género. El título es por cuestión de género y trata de esto, pero en relación con un hombre. Porque en resumen, por si vais a verla, en resumen trata el tema de una abogada que llegó a ser magistrada del Tribunal Supremo, pero que luchó por un caso de un señor que hacía el trabajo doméstico cuidando a su madre muy mayor que era dependiente y al que la agencia fiscal americana no le reconocía ese impuesto o esa subvención a pagarle por el hecho de ser hombre y porque no era mujer. En la historia del cine hemos visto a veces algunos casos, seguramente porque se llevan esos extremos, pero quien recuerda la película Kramer contra Kramer, que era precisamente el hombre el que llevaba todo el peso de la custodia de la niña y después parece como que no tenía nada. Nada, ya podéis ir interviniendo. Ana. No, bien, yo me refiero a que no celebro el 8 de marzo como el día de la mujer porque lo celebro todos los días. Yo vengo, ejerzo una profesión liberal y a mí nadie me pone trabas ni me pone palos en las ruedas para ejercer mi profesión libremente, para cobrar mis honorarios. Creo que el techo de cristal y todo lo que hablan de la brecha salarial no existe para mí. También he trabajado, he tenido empleo en el corte inglés, he tenido el mismo salario de mis compañeros con el mismo puesto de trabajo y he estado siempre al mismo nivel que ellos. Evidentemente que hay hombres maltratadores, por supuesto, igual que hay mujeres, igual que hay hijos, igual que hay abuelos o padres. Pero no tenemos que llegar a la discriminación positiva porque entonces nosotras mismas nos estamos diciendo que somos el sexo débil y nos lo estamos creyendo y por eso reivindicamos esa discriminación positiva. Yo creo que eso no es correcto. Pero yo creo que la discriminación positiva no es tanto porque seamos el sexo débil. Por ejemplo, estoy de acuerdo con Núria en una cosa que dice y además esto lo digo aquí, aunque luego me digan lo que me digan, yo y algo que estamos haciendo mal socialmente en toda la sociedad es que en vez de luchar tanto por ciertos, como decían, es que el otro día no sé quién fue quien lo dijo, dijo, no, hemos conseguido algo y la discriminación positiva y hablaban para que la mujer pudiera tener más acceso al trabajo y no quedarse en casa con los hijos. Y yo pensé, pero si el trabajo más importante es el cuidado de la familia para mí. Mira, yo estaré doctorada y tendré mis premios y mis cosas, pero es que mi trabajo real es ser madre, me gusta, soy feliz y que a mí no me valoren. Como dice, ese trabajo como un trabajo real, ese es el error político que se está cometiendo. Están haciendo una degradación del papel del cuidador, que es el que al final no va a dar a los seres humanos que nos van a continuar y que van a hacer nuestra sociedad, lo están degradando y quitándole el valor que tiene. O sea, eso es un mal trabajo, eso no sirve para nada porque no se desarrolla una mujer o un hombre, entre comillas, porque yo creo que se desarrolla igualmente. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. De hecho, yo conozco mujeres que han querido dedicar su vida personal a criar a sus hijos y hacer sus labores del hogar, pero entonces, ¿por qué tenemos que obligar a esas mujeres a que salgan al mercado laboral si no quieren, por ejemplo? Pero es lo que están haciendo. O a las que salen al mercado laboral, obligarlas también a quedarse en casa. Cuando hoy en día yo creo que eso ya lo hemos superado y que los hombres colaboran en casa. Yo lo veo en mi casa. Mi padre colabora con mi madre, yo colaboro con mi pareja y lo veo alrededor mío constantemente. Yo creo que eso está superado. Por lo tanto, siempre hay casos particulares que hay que atenderlos. Lo he dicho, ¿hay maltratadores? Sí, hay maltratadores. Y habrá que pese por él todo el peso de la ley que caiga sobre él. Al margen de la violencia machista, que no es el tema de hoy, pero sí que va muchas veces unido. Y hablando de la igualdad, que es lo que se reivindica en este 8 de marzo, tú estás convencida, Ana, de que ya hemos conseguido la igualdad. Yo no sé si hay todavía... Antes decía Nuria, la cantidad de mujeres, lo ha remarcado también Esmeralda, que están cuidando a las personas en sus casas. Bueno, ¿porque asumimos que ese es un trabajo de mujeres y ser bomberos es un trabajo de hombres? Para nada. Ya me ha recordado Andrés en una masterclass en Panamá hace unos años, con una compañera profesional, y el título de la charla fue Desaprender para aprender. Y ella puso, mi compañera, puso el ejemplo de una... de por qué de pequeños nos habían enseñado a jugar con muñecas a las niñas y con camiones a los niños. ¿Por qué? No es para nada un rol profesional determinado para un determinado género. ¿Por qué podríamos hacer perfectamente el mismo tipo de trabajo? Claro, dependiendo de la constitución física de cada persona, pero tanto hay hombres y mujeres... Hay hombres más fuertes y hombres más débiles también. Exacto. Y mujeres también delgadas, pero que tienen una gran fortaleza, a lo mejor más que otras mujeres que son más gruesas, ¿no? Y hombres lo mismo. Hay hombres muy grandes que a lo mejor no están... tienen esa fuerza física. Porque yo reconozco que, como periodista, he hecho muchos reportajes en mi vida y hace ya tiempo hice uno, todavía... Hoy a lo mejor me estarían poniendo mi foto en una diana para tirarme dardos, ¿no? Por aquel reportaje, pero me acuerdo que hace años ya hice un reportaje que era mujeres con trabajos de hombres. Sí. Y era romper el tópico, ¿no? Claro. La conductora de autobús, la bombera, la policía, la jardinera, municipal, estas cosas, ¿no? Hoy ya es más normal. Sí, pero yo te puedo decir una cosa. Es que yo no veo... Perdonadme. Es que yo creo que hay una cosa que... Yo estoy muy en contra, pero no es por nada. Es porque tenemos que dejar de decir que si una mujer de verdad... Yo cuando hablo con muchas mujeres me dicen que les apetece ser, tener su papel de madres y disfrutarlo porque lo sienten por dentro. Es como yo creo que es muy biológico, que hay una parte aprendida, pero creo que es un tema biológico, hormonal, muy potente. Porque, primero, nuestro cerebro es dimórfico. Los hombres tienen un cerebro distinto al de las mujeres. Eso es un tema que está ahí. Por lo tanto, ¿hay roles, Esmeralda? ¿Hay roles que tenemos que asumir? Hay diferencias. Hay diferencias en el cerebro. Sí, sí, pero muchas. Incluso para... Yo he dado una conferencia sobre el amor ciego, que la mayoría no lo puede decir. Es que es biológico, vamos a ver. Ocurren una serie de cosas. En cada uno ocurren, además, unos patrones conductuales específicos. Pero lo que nos ocurre en nuestra sociedad, la sociedad... Es que es así, es neurológico y neuroendocrino. Entonces, yo me pregunto, ¿nos están quitando lo que nos hace como mujeres? Esa es una pregunta que yo me estoy haciendo. Y mi hijo, que tiene 20 años, me dice, mamá, es que... El papel de la mujer es el más importante. Es el más importante, porque además dice que las mujeres hacen cosas que él, como hombre, ve que no tiene esa capacidad, pero... Pablo Iglesias ha roto ese rol, porque ha sido alguien que se ha quedado con sus gemelos, de baja paternal, en vez de la madre. Hombre, tendrá que demostrar. Ya el instinto ha cambiado. Sí, bueno, querrá demostrarlo políticamente, porque será lo políticamente correcto y querrá hacer publicidad. También es verdad que volvió con honores de héroe, ¿no? Claro, a ver. Es una cuestión biológica. Cuando las mujeres no... El ser madre... ¿Y por qué me lo quieren quitar? Obviamente lo podemos ser nosotras, porque yo quiero seguir trabajando en mi profesión, y quiero ser madre también, y quiero disfrutar de la maternidad, y disfrutar de mis hijos, y de poder estar con ellos en casa, de educarlos y de criarlos. Hoy en día, evidentemente, es más complicado, porque si no, entran dos sueldos o dos salarios en casa, es muy complejo. Pero yo no quiero que me quiten esa oportunidad de ser madre. Pero no tendría que tener tu pareja también las mismas oportunidades, obligaciones... Pero es que hay una parte biológica que no se puede cambiar, y es que la madre es madre porque nosotros parimos a nuestros hijos, y esa parte biológica es innegable. Que mi pareja vaya a cuidar a mis hijos en mi casa, estoy segura de que lo hará tan bien como yo, o más. Pero es que acabes tu baja maternal, te vayas y se quede él en casa, como ha pasado con... Pues me parecería correctísimo, fantástico. A mí no me hubiera gustado. Yo quería estar mis meses con mi hijo, y si me hubieran dado los tres años, le hubiera dado mi brazo derecho porque lo hubiesen hecho. Para yo disfrutar, porque era un papel que yo necesitaba y que él me necesitaba. Y al menos un descanso para el cuerpo también, porque un embarazo y un parto... Mira, no hay cosa más bella en la naturaleza, es que cuando vamos a dar a luz, y eso siempre lo explico, por eso el hombre... Es una cosa muy extraña lo de los hijos. Cuando el bebé va a nacer, libera una hormona que va directa al cerebro de la madre. Eso es una... Es decir, es algo que libera un ser humano y va al cerebro del otro y... Eso tiene que haber una conexión distinta. Eso lo dices tú, Esmeralda, que eres psicóloga y eso lo tienes estudiado, que no lo está diciendo... Distinta. ...de manera baladí. Claro. Vamos, como estamos hablando de... Yo he puesto el ejemplo de mujeres con trabajos de hombres, que me perdonen, que lo digo también desde mi propia actitud social y con los años que tengo y estas cosas. Vamos a escuchar el testimonio de una mujer que empezó hace años con un trabajo de hombres, que era ser policía científica de la Policía Nacional de Alicante. Vamos a escucharla. Bueno, yo llevo 36 años en la policía. Ingresé en la última promoción del Cuerpo Superior de Policía en el año 83. Y bueno, creo que no tiene nada que ver aquellos años, afortunadamente, con lo que estas últimas décadas ha ido ocurriendo con respecto a la mujer. Entonces éramos muy pocas. La visión que había del trabajo policial para la mujer, digamos que también era escaso, tenías un poco que demostrar tus cualidades para hacerte valer. Hoy en día, afortunadamente, hay muchas más compañeras y creo que tienen muchos campos. Lo que interesa es tener posibilidades y campos abiertos a nuestras capacidades. Hace 36 años tenía muchos problemas. Yo te he oído también decir a ti, Esmeralda, que muchas veces te has sentado en bancadas donde había muchos hombres y te miraban como diciendo, ¿Esta qué será? ¿La secretaria? Y no te imaginas cuando empecé a dirigir un laboratorio de aprendizaje animal. Todos eran ingenieros los que venían. Y es muy duro. Y Anuria, pues no sé tu historia, pero también me imagino que en alguna ocasión también habrás vivido algún momento. Me refiero al pasado. Sí. De hecho, de más pequeña quería ser policía. Yo tengo alma policial. De hecho, doy curso... Estudié criminología también. Estudié criminología, sí. Me gusta mucho el tema. Y bueno, pues tengo la suerte de dar formación a la policía. Y he hecho cursos de supervivencia policial, he hecho cursos de tiro, etc. ¿Y eso ha cambiado desde esos momentos que hemos recordado, que nos ha recordado también la jefa de la policía científica? ¿Ha cambiado? Como dice Ana, a los momentos actuales ya no pasan esas cosas. Yo comprendo a Ana. Comprendo a Ana lo que ha comentado anteriormente. Porque por su propia experiencia, las personas o las situaciones que ha visto, depende de los círculos donde se mueva la persona, pues es posible que no haya visto esas circunstancias. Pero yo en el juzgado veo de todo, o de casi todo. Igual que Esmeralda como psicóloga, puede ver de casi todo. De casi todo. Incluso lo inimaginable. Porque a veces hemos comentado temas muy delicados de violencia de género. Entonces, yo Ana, te comprendo, pero es que hay un mundo más allá. Y hay personas que a día de hoy, y personas jóvenes, adolescentes, que Esmeralda también lo sabe, y otra vez creo que lo comentamos el año pasado, Andrés, siguen teniendo ese comportamiento o esa mentalidad de género. Desgraciadamente. O sea, que eso a día de hoy, por mi propia percepción y mi propia experiencia, te digo que sí, Andrés, existe. Pero yo quiero hacerte un inciso, porque eso es educar en ideología de género, o eso es una mala educación que parte de la base en casa. Porque nosotros en mi casa, mis compañeros, mis amigos del colegio, del instituto, de la universidad, a todos nos han educado. En que somos iguales, hombres y mujeres. Evidentemente existe el tema biológico que nos puede separar en temas profesionales. Una mujer albañil, es más complicado que haya una mujer albañil, porque a la hora de aguantar más horas, cargando sacos o lo que sea, nosotras tenemos una constitución distinta. Pero yo creo que parte de una educación ya en la familia, dentro de casa. No en educar en género solamente. No sé si me explico cuando... Perfectamente, ha dado en el clavo. Siempre defiendo la tesis que la educación viene de la familia. Por supuesto. Como sabéis, y lo he dicho al principio, estamos estrenando hoy Platos, hoy es el primer día que en esta nueva ubicación, donde 12TV nos hemos trasladado, lo digo para aquellos que nos van siguiendo poco a poco, ya están viendo que el decorado es distinto, pues os tengo que decir otra cosa, que aquí han venido carpinteros, electricistas, montadores de todo tipo, y la semana pasada había una pintora pintando los techos y las paredes. O sea que ese también es un... Fenomenal. Un romper ese techo de cristal que antes decíamos. Y os quiero plantear otra cosa, rápido, antes de irnos al siguiente vídeo. Y es que en el programa de fin de año de José Mota, hubo un sketch muy gracioso, que salía un hombre y entonces iba encontrando por la calle mujeres albañiles, pintoras tal, que le decían piropos, que guapo, ¿dónde vas? Estas cosas. ¿Os molesta de verdad que os piropeen, que os miremos los hombres? ¿Os molesta o no? A mí, ¿no? Si lo dicen elegantemente y adecuadamente y con gusto. Las groserías no nos gustan a nadie. Es que la cuestión es esa, que mientras no sean groserías, yo creo que sí que nos gusta. Hombre, a mí me gusta que me retiren la silla, que me inviten a cenar, porque yo soy mujer y me siento como halagada. Es que me gusta y me siento femenina. Y no creo que sea educacional, es que yo creo que es una parte del flipteo o de la situación biológica entre géneros. Estas cosas de, en fin, el topicazo. Si vas por la calle y te dicen, ¡hasta luego, rubia! ¡Ay, me encanta! Si es una vulgaridad, no, pero ¡ay, me encanta! A mí me gusta. Es bonito, sí, que te abran la puerta del coche. Pero más que nada por eso, la educación en valores, que ya tanto escasea y no es cuestión de feminismo o de machismo. No es cuestión de diferenciar entre hombres y mujeres, sino son detalles de caballerosidad que puede tener un hombre con una mujer. Abrirle la puerta del coche, acercarle la silla para que se siente. Ponerle la servilleta, eso me pasó una vez, concretamente en Jordania, en un hotel. Me quedé sorprendida, o sea, todavía me maravillo al recordarlo porque me pusieron la servilleta encima, o sea, estábamos sentados ya en la mesa para cenar, me pusieron la servilleta encima de las piernas, para no mancharme el vestido. También hay que decir que íbamos vestidos con los trajes típicos de ayer. Pero bueno, son cuestiones muy bonitas y son valores, son detalles. Pero sabéis que esto es debate también, es decir, que no me tienes por qué abrir la puerta porque yo sé abrir la puerta. Es que el problema es que cuando llegamos a los extremos todo es malo. Porque lo que no puede ser es que, si a mí me gusta que me abran la puerta del coche, que me abran... Yo tengo que decir que a mi pareja la conocí porque me abrió la puerta del aula cuando íbamos a entrar a la universidad, todo se ha dicho. Me gustan esas cosas. Pero tampoco quiero que venga nadie a decirme que no tienen que hacerme esas cosas, que no tienen que ponerme el plato en la mesa, o que no tienen que tratarme bien, o que no tengan que decirme un piropo. Pues que creo que hemos entrado en unos radicalismos que tenemos que frenarlos. Porque estamos llegando a unos extremos que no nos están llevando a nada bueno. Hemos salido a la calle a preguntar, lo ha hecho con el salero a la simpatía y esa chispa especial que tiene nuestra compañera Isabel Montaño. Ha salido a la calle a preguntar si se puede conciliar y ha encontrado a mujeres de todo tipo y condición para preguntarles cómo la llevan. Lo escuchamos. Llega el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y son muchas las mujeres, sobre todo aquellas que ocupan un lugar representativo en el ámbito de la investigación o en el mundo empresarial, que coinciden en destacar que la situación de la mujer en estos ámbitos va mejorando lentamente. Pero aunque algunas deciden ocuparse del ámbito personal de sus vidas, son muchas las que todavía tienen que renunciar a tener una familia para poder avanzar en sus carreras. Soy funcionaria, entonces en el caso de los funcionarios es bastante fácil. Hay bastantes facilidades. Sé que en otras profesiones es menos. Creo que hay sectores en los que las mujeres lo tienen realmente difícil. Yo no me pregunto por qué tengo que hacer yo lo que la otra persona también. Es a lo que yo me refiero, ¿no? No caigo en ese juego. Pero sí, el que te permitan o no hacer cosas, por supuesto que, razonablemente, eso nos corresponde a cada uno decidirlo. Nadie tiene por qué poner trabas. ¿El mundo laboral con el familiar? Muchísimo. ¿Y qué es lo que has hecho para poder...? Ser autónoma. Es la única manera de conciliar. Hay bastante que hacer. Hemos avanzado. Ahora bien, lo que sucede es que tenemos que profundizar en el cambio de mentalidad, no solamente de la mujer, sino también del hombre. Porque esto es un trabajo simultáneo. Yo soy mamá, por ejemplo, de primero una mujer y luego un hombre. Mi hijo se llama Juan y creció con nosotros. Y Juan tiene una mirada de una mujer libre, que está casado, de una mujer independiente, de una mujer que puede alcanzar sus sueños. Porque la sociedad no permite, limita a la mujer a alcanzar los deseos de su corazón. ¿Cualquier gesto? Pues son algunas de las opiniones que ha encontrado Isabel Montaño por las calles de Alicante. ¿Encontráis la conciliación fácilmente por ser mujeres o es más complicada? Yo creo que no solo por ser mujer. Que es que hoy en día los salarios obligan a que la pareja tenga que trabajar los dos. Es más complicado conciliar. Cuando eres autónomo, pues lo puedes tener un poco más fácil. En mi caso, en mi profesión, pues yo me pongo mis horarios. Sé que estoy limitada a que los juzgados están abiertos por la mañana. Mi pareja trabaja en empresa privada. Y puedes conciliar un poco más. Pero entiendo que al tener que trabajar los dos, hoy se hace más complejo. También tenemos nosotras la oportunidad también de decidir si queremos tener hijos o no. Eso es una cosa que no nos pueden quitar tampoco. No sé si lo de la conciliación está entre los hombres y mujeres, o como decía Iuna, entre los funcionarios y los que trabajan en la empresa privada. Es que es un tema político que se tendrá que debatir. Porque es cierto que la conciliación está siendo muy difícil. Y los empresarios lo están sufriendo también mucho. Porque es muy difícil para ellos que tengan mujeres que tienen hijos en la empresa y concilien. El tiempo de una que le dicen que puede salir desregula mucho los horarios profesionales. Yo creo que hay que buscar algún sistema. Yo trabajo en mi casa. Así os lo digo, ¿eh? Porque es la única manera de verdad. Lo hago todo online, que es uno de los futuros. Y llegan, Nuria, a los juzgados demandas, me imagino que habrán llegado muchas laborales, por esto de que por ser mujer no me han contratado o por estar en edad fértil de tener hijos me han despedido o no me han renovado el contrato. Sí, claro. Y antes de llegar al juzgado hay denuncias en foros, incluso también en webs, en internet, por cuestiones de situaciones de mujeres que han ido a entrevistas de trabajo y lo primero que les preguntan es si se van a quedar embarazadas, cuál es su situación, si tienen pareja, si tienen previsto tener hijos a corto plazo. O sea, son, digamos, condiciones que pone el empresario a efectos de la posible contratación o no. Pero eso la ley lo acota, ya no lo permite. Sí. Pero aún así sigue habiendo demandas, ¿eh? Sigue habiendo demandas. Y entendemos cuando... Lejos de juzgar, ¿eh? Yo voy preguntando. Lo digo, entendemos cuando se pide un perfil determinado, quiero una mujer, que tenga buena imagen... Depende para el tipo de trabajo que sea. Habrá empresas donde la imagen o el hecho de ser mujer para determinados trabajos, pero cada vez menos, ¿eh? Incluso en productos de venta de cosmética cada vez hay más hombres. Y era algo que de antaño se... Por poner un ejemplo, ¿no? Y por el tema de la conciliación familiar, esta señora, con todos los respetos que decía, era que era funcionaria. Digo, yo la invitaría a que pasara por la administración de justicia, porque... Los juzgados es otra... Doce horas de trabajo al día. Es otro capítulo aparte. Y, bueno, pues, si llevas allá, tanto el hombre como la mujer, el matrimonio o la pareja, que sean ambos profesiones de los grupos A, por poner un ejemplo, que trabajan más, los que son jueces magistrados, no sé cuándo pueden ver a los niños. La verdad que son muchas horas de trabajo. Pues ahora os voy a hacer la gran pregunta, que es, ¿qué papel jugamos los hombres en esto de la igualdad? Se la hemos hecho también a nuestras invitadas virtuales, que no están aquí con nosotros, pero le hemos preguntado esto a Marta Martín y a Florita Ruiz. ¿Qué papel jugamos los hombres? No se puede llegar a la igualdad sin la otra mitad de la humanidad a nuestro lado y que, de forma cotidiana, en las labores domésticas hagan su parte, en la corresponsabilidad con los hijos e hijas. Si todo el trabajo lo hacemos nosotras, nos va a costar, pues, mucho más años, claro, porque solamente se conciencia uno llevándolo a la práctica. En el tema de los grupos no mixtos no estoy de acuerdo. Creo que nunca se llegaría a concienciar esa parte de la humanidad que tiene que estar con nosotras en este camino, en esta lucha, en este compartir sentipensares, en esta corresponsabilidad. Pues yo creo que acompañarnos y reivindicar lo mismo que estamos reivindicando las mujeres, una igualdad real entre todas las personas, no solamente normativa, sino también, de facto, una igualdad con hechos. Y me parece que la igualdad de las mujeres no solamente beneficia a las mujeres, que nos beneficia, sino que beneficia a toda la sociedad. Porque tener a un 50% de la población infravalorada, infrautilizada y sin tener todas las libertades y derechos y capacidades que podemos tener, me parece que no solamente nos perjudica a nosotras, sino que perjudica a todos. ¿Y al mismo nivel? ¿O un paso atrás? ¿O nos quedamos en casa? Cuando se hacen... No, me refiero a los hombres. Ay, yo... ¿Tenemos que estar en la misma línea de salida o tenemos que estar un paso atrás? Yo creo que tenemos que estar a nuestro lado, a nuestro lado, que somos seres humanos. Ni hombres ni mujeres somos seres humanos. Lo digo por el comentario que ha hecho Afrodita, que dice, los grupos no mixtos, sabéis que ahora hay grupos no mixtos, que lo que dicen es, los hombres os tenéis que quedar en casa mientras las mujeres estamos reivindicando. Yo creo que el principio de igualdad es el que es, hombres y mujeres somos iguales y tenemos que estar en la misma línea. Mira, yo esa diferenciación no la entiendo, no la comprendo. Que un hombre tenga que quedarse ahora en una casa, que se quede el que quiera de la pareja y el que no quiera que salga a trabajar. Es que todo pasa por la libertad, la libertad de cada uno de elegir. Y traslado a la pregunta, ¿cuál es el papel de los hombres? ¿Qué pensáis? ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar. Escuchar y algo muy concreto. Tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti. Todo se reduce a eso. A veces ni escuchamos y actuamos perjudicando a los demás. Esto no tiene salida. Creo que todo funcionaría mejor si comenzáramos por nosotros mismos. Lo que pasa es que esa solución no solamente para hombres con mujeres o mujeres con hombres, sino también para hombres con hombres y mujeres con mujeres. Porque como ha dicho Esmeralda, todos somos iguales. Si es que no hay diferenciación. Somos seres humanos. Somos personas. No se puede tratar una desigualdad partiendo de una desigualdad de género. Todos somos iguales. Tenemos que comenzar ya a quitar esos estereotipos y esas historias de género y de condicionamientos. Hay que tratar al otro. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Llegas a casa, una pareja, hay que preparar alguna cuestión de niños, pues por partes iguales. Si todo se reduce a eso. Y si una persona, uno de los miembros, trabaja más horas o menos, pues que se compense de una forma u otra. Mientras uno está trabajando, el otro puede ir a hacer la compra, cuidar a los niños. Mira, eso que yo he tenido una problemática en casa familiar con ese tipo de cosas, como mi hijo no puede hacer ciertas cosas porque no quiere, porque no puede, hemos compensado los trabajos. Digo, bueno, pues yo hago esto y tú en compensación. Buscamos un equilibrio de colaboración. Si a lo mejor a él le gusta más que yo haga la comida, me encanta, pues cariño, tú tiendes la ropa y pones la lavadora. No pasa nada. Entonces, bueno, hay cosas que a lo mejor la otra persona no quiere hacer. No importa. Hay muchas cosas para equilibrar y que nos sintamos lo que tú has dicho. Y yo, ¿me has atendido? Porque si yo te pido que me hagas una cosa, porque en el fondo me estoy pidiendo que me respetes, que aprecies mi trabajo. Y yo creo que es una parte de la comunicación y de la policía. Claro, que escuchen lo que te estoy diciendo. Porque es que, como decía ayer un magistrado, precisamente en una conferencia, tuvimos la suerte de asistir, del Colegio de Abogados, sobre el tema de la nueva ley de la mediación, que ha entrado en vigor y tal, pues no, vamos por ir al grano. Este señor magistrado, don Pascual Ortuño, hacía referencia al Buda. Decía que por qué en un viaje en Birmania, creo recordar, había visitado la ciudad, había visto que había un montón de Budas por todas partes y se había dado cuenta que tenían las orejas enormes. Decía, ¿saben ustedes por qué tienen los Budas en las orejas enormes? Porque tienen que escuchar el doble de lo que tienen que hablar. Y todo se reduce a eso, a escuchar. Y escuchar para comprender lo que dice la persona, para conectar con sus emociones y tratar de responder a sus expectativas. Pero es que no escuchamos para comprender a la persona, escuchamos para responder. Y ahí está el... Voy a hacer un inciso. Eso que dice ella, si además lo añadimos a una cosa, y les he estado oyendo, que gran zarazón tiene. Pues mira, ahí los hebreos ponen una imagen fuera de la casa. Y un día lo pregunté por qué. Una persona le dice, muy sencillo, porque cuando llegas a la casa, el único sitio que es sagrado es tu hogar. Pues fuera tienes que dejar todo lo malo. Y dije, ¡ay, perfecto! Y cogí, puse dos palos preciosos en la puerta de mi casa. Y dije, a partir de ahora, mi casa se queda... Lo que hay fuera que yo vengo, lo dejo fuera. Y en mi casa protejo. Y si eso lo unes a que entras con... Decir, si es que es el único sitio donde voy a estar muy feliz, de verdad, si lo hago bien. Y lo unes con escuchar y entender. Yo creo que es más fácil, ¿no? La convivencia no es fácil, en realidad, pero... Lo que pasa es que esto es el... Y vosotras que sois juristas, el positivismo, ¿no? El dar por hecho que el otro es bueno, que actúa de buena fe. Pero después está la otra cara de la moneda, o la realidad, ¿no? Que es que si las leyes tienen que intervenir precisamente cuando no existe ese buen rollismo, ¿no? Que digamos que todo el mundo está dispuesto a escuchar, o está... Claro. No, perdona. Es que yo creo que las leyes intervienen hacia las personas y no hacia un sexo en concreto, que es lo que habría que concretar de este tipo de manifestaciones y todo eso. El segregar a la sociedad en dos sexos y decir que criminalizar a la mitad de la población por ser hombres, como se está haciendo ahora por grupos radicales, porque es cierto. Y salir a la calle a gritar que nosotras estamos por encima de ellos y todo eso. Las leyes tienen que intervenir, pero tienen que intervenir en bien de los dos. De las personas y no en segregación de sexos. Por eso yo, volviendo a lo de antes, creo que pasa todo por el respeto mutuo y por la educación. Creo que es básico. Pero las leyes tienen que hacerse igual para hombres y mujeres. No pueden hacer una diferenciación. Por eso yo creo que la ley de violencia de género, a mi entender, aunque sea declarado constitucional, para mí es una ley inconstitucional que vulnera el principio de igualdad del 14 y la presunción de inocencia. Y no puede haber, considero, desde mi punto de vista de jurista, tribunales de excepción que están hechos exclusivamente para juzgar a hombres. Y esa es mi opinión respecto al tema de las leyes. Bueno, una cuestión interesante por esto que has comentado. Muy respetable tu opinión, Ana. Por eso el Consejo General del Poder Judicial está potenciando desde hace ya un tiempo la mediación. Porque se ha dado cuenta que la mediación puede solucionar muchos temas antes de llegar a los juzgados. ¿Cómo? Solucionando el conflicto emocional, que es lo que les lleva a las partes a llegar al conflicto judicial. Es que muchas veces la violencia de género no es violencia de género, es un divorcio. Y la violencia de género a lo mejor se diría en otro caso. Es que, ¿sabes qué pasa? La educación en familia. Es que si tú educas a tu hijo, es que nos deberían hacer menos educación al parto y más educación emocional cuando vamos a tener un hijo. Saber hablarle, saber que aprende a escuchar, a razón a nadie. Es que eso daría paso a seguramente encontrar una pareja con la que construir un futuro más feliz. Y, en fin, llevándonos a la actualidad, habréis oído seguramente que desde algunos sectores políticos lo que quieren es implantar una asignatura, lejos de lo que dice Ana, una asignatura de feminismo en las aulas, frente a lo que está diciendo Ana, o defiende el partido al que ya está adscrita, que eliminar esas diferenciaciones. Sí, hay que entender claramente, y quiero explicarme porque normalmente no nos dejan explicarnos, siempre dicen que queremos eliminar la ley de violencia de género. No es cierto. Lo que queremos hacer es una ley de violencia intrafamiliar. Entonces, quiero dejarlo claro porque, como no nos dejan explicarlo, lo quiero decir aquí. El tema de educar en ideología de género a nosotros también nos lleva, a través del ICALI, la agrupación de mujeres abogadas, que tiene que educar a los actores jurídicos en ideología de género. Yo creo que un juez tiene que ser imparcial. Y da igual que esté delante de un hombre y una mujer, ¿por qué tienen que educar en ideología de género a un juez, a una jueza, a un fiscal, a un abogado? No lo entiendo. Y tampoco entiendo que introduzcan las asignaturas de ideología de género en los colegios porque eso forma parte del ámbito familiar. Creo que si la educación se da en la casa bien, eso no es necesario. Y no tienen que entrar en los ámbitos de la familia. Hay que dejar de educar a las familias. En los colegios se enseña y la familia se educa. Hay que diferenciarlo. Ana, ¿ves lo que es importante es que haya alguien en casa? Porque cuidar a la familia implica una persona en la casa cuidando. Por supuesto. En el hogar. Entonces eso es lo que nos está protegiendo. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Es una base terrible. Pues muchas gracias a las tres por haber venido. Yo solamente, que al principio no lo hemos dicho, pero vemos aquí una pulsera encima de la mesa que ha traído Nuria para dar también apoyo a las mujeres que necesitan un impulso. Dale al play, dice, dale al coraje. ¿Qué significa? Pues es una idea que tuve la suerte de encontrar hace muy poco en un curso de empoderamiento femenino en el que participé con la ponente psicóloga y coaching Silvia Adriasola. Y fue una idea fabulosa. Entonces le pregunté sobre esta cuestión y le pedí permiso para hablar de esto aquí en el programa. Y bueno, pues encantada. Y bueno, pues es simplemente como figura aquí en la pulsera, que es como el icono del ordenador con el play y el pause. Y la mujer tiene que recuperar o tenemos que recuperar el empoderamiento que nos ha ido quitando la sociedad desde el patriarcado a lo largo de la historia. Y empoderarnos, conseguir ese coraje para salir al mundo, no como víctimas, sino como dueñas de nuestro destino. Y entonces cada vez que nos sintamos un poco abatidas por cualquier situación de la vida, le damos al play, llevamos la pulsera puesta porque es como un anclaje, y le damos al coraje y salimos a comernos el mundo. Y esto va dirigido también a las víctimas de violencia de género, porque Silvia ha formado a muchísimas personas, Silvia Adriasola, víctimas de violencia de género, que gracias a ella y al papel tan fabuloso que hace con sus cursos de formación, están saliendo al mundo. ¿Me la puedo poner yo también? Por supuesto, claro que sí. Porque a veces también necesito empoderarme. Por supuesto. También necesitamos empoderarnos también los hombres, ¿no? Todos, todos. Muchas veces que estamos bajos. Muchas gracias Esmeralda Lamas por haber venido, gracias Nuria Jurado, y muchas gracias Ana Vega por estar aquí a las tres en reflexionar en voz alta sobre este asunto que seguramente nos han quedado muchos palos que tocar y muchos vértices que rellenar, porque el debate sobre la desigualdad, la igualdad, el papel de las mujeres y los hombres es un debate vivo y cada vez más vivo, porque la política también se ha encargado de avivarlo todavía mucho más y enfrentar algunos sectores que seguramente con el diálogo o con las orejas grandes, como decía Nuria, que tienen los budas para escuchar al otro de una manera empática y saber qué es lo que nos quiere decir, seguramente que la sociedad lo hubiésemos arreglado antes si los políticos no hubiesen metido esos palos en las ruedas, que muchas veces lo que hacen es crispar todavía mucho más a la sociedad. Terminamos el programa de hoy, pero volvemos el próximo martes, estaremos martes, miércoles y jueves en este programa que se llama Alicante Actualidad y vamos a tratar todos aquellos temas que a ustedes les interesen porque lo que queremos hacer es un periodismo de proximidad, un debate de proximidad. Gracias por su atención y hasta el martes.